It's time to use your squad One squad, two squad, three squad Cuatro squad Quedo aquí, ¿cómo no no quedas conmigo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo que no chiquiente contigo? Cae un tío, ¿eh? En la cosa esa, tío Tengo gente O puseo me mata, tío Tira uno ¿Dónde? En la cosa esa Está muy bien, muy mal en eso Está muy mal en eso Tiene un nombre eso, tío, que no sé cómo se llama Pergo la mierda Enfrente mía, puedes marcar Está marcado amarillo hace un rato ya Tengo uno aquí delante ¿Qué pasa? Ahí ¿Cinco? ¿Qué pasa eso? Muy buena esa No son de ahí Lo tengo aquí Muerto Tengo gente aquí ¿Seré yo, señor? No, no ¿Arriba o qué? A la derecha Salgo por aquí Salgo por aquí, chumbizaz Eh, por detrás Por donde montan nosotros ¿Salgo afuera? No, no Por donde montan nosotros Aquí están A un metro Muertos Bueno Nos quedan uno o dos Tiro por ocho aquí Tácticos, eh Muy tácticos ¿Tienes info? No Los otros no tienen por qué Están en el estadio Oye, no es cosa que está mala No es lejos Hola Ampliado aquí Muy bien Te puedo dar un compensado de AR Dame algo a cambio Gracias No hay algo Para ponerme yo ahí, ¿no? Vale Necesito 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 Mira larga No tengo Por ocho Dejé en el cadáver, tío Lo dije Otro compensado Lo voy a poner yo Por 5 por 4 Ahora se lo diviré por el coche Viene drop Rápido Voy Sí, Nacho Me hicieron una jugada ¿No te enteraste de la jugada que me hicieron, tío? Creo que la conté en directo Y ya paso En las normas decía que Los que más Extracciones llevaran Se van a no sé cuántas betas El segundo No sé cuántas betas Y regaló Los 10 primeros ¡Buy! Delante, a la izquierda Los 10 primeros Además de eso De las betas Se van a dinero Y no sé qué regaló Joder, tío Malísimo ¿Pago WM? Groza ¿Me? ¿No es para más? P90 ¿Pensamos que yo lo damos o qué? Venga, vamos El coche está mal, ¿eh? Dale, güey Y claro Y después A todo aquel que superara el millón Pues le daban algunas betas Y dinero Entonces yo fui a por el millón Y Cuando termina El de esto El evento Reparte los premios Y a mí no me lo dan De hecho, cuando lo anunciaron Los que participaban A mí no me anunciaron Y mira que ha pasado algo Porque no me anunciaron Y yo estoy concursando Y me dijeron Ah, pues sí, sí que estás Lo que pasa es que me ha llegado el millón Estoy listo Drive riders Y digo Y digo Sí que he llegado el millón, ¿eh? Mira Pásame las Las evidencias Se las paso Me dice No, pero Pero tiene que ser entre las cuatro más Un millón entre las cuatro primeras Vamos Mira ¿Cómo que lo ya? No Yo he compensado dar algo a ti Tengo, tengo Drive riders Vamos a por lo de antes, ¿no? Me mete por el medio, eso Como salga A ver si es verdad Total Que me dijeron que el millón Tiene que ser con las cuatro primeras Con las cuatro mejores partidas Y le digo yo Pero bueno La norma no dice eso Se lo enseña y dice Ah, es verdad Da lugar a confusión Lo siento Para la próxima Entonces Nunca más hubo Ahora próxima Nunca más Estaba arriba Y sí Aquí a la derecha A un metro Madre mía, tío Vaya rata, tío Vamos pa' hablar, tío Vamos pa' hablar No me acuerdo, tío A la T Pero tienes que estar en el canal Eh, by drivers Carren con kick Tiene que andar, creo No sé Están estos los No sé si eran estos La gente porque coge monedas Porque después va a las cajas, tío O se cree que va a las cajas Y llevo tanto, tío Karma tenía ese M16 No, no son estos, eh Uno tenía un Dragon Off Ah, pues Eso, eso Pues para la próxima Lo haremos mejor, ¿no? Pues ya está Pues se acabó, tío Nunca más Bueno Nunca más Vamos a asumir Que no han hecho Vamos a dar una vueltecita Venga Asumir Todo de piña, tío No, no he mirado contra un Ahí están ¡By drivers! Qué quick le acabo de meter a ese Sí, me la ha robado, la verdad Y la gente se lo está perdiendo, ¿eh? Sí Si tuvieran da follow Exacto En kick Está todo playing, eh Creo que más al pirulí Lo más estrella para ir al pirulí No voy a dejarle Mucha ¡Uy! Así que nada, tío Bueno, vámonos Ellos pensarán Pues sí Seguramente Pero bueno Hola ¿Qué disparas, tío? Teníamos chiste yo también También Vale, leo ¿Pasos? Me parece escuchar algo, sí, pero ¿Para Mosho? ¿Tú estabas haciendo algo? Puede ser Estoy rebusteándome Cambiamos Jógelo Somos los Driveiders Sí, driveiders, tío Driveiders 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 Estamos junto al medio, ¿eh? Ya Pero somos los Driveiders Driveiders ¿Dónde está el crane? Vale, el crane está atrás Vale, la ranja, ¿no? Coche volcado a la derecha Eso no era Driveiders No Beginners Y matando y diciendo Driveiders, tío Me recuerda al capítulo De The Office Cuando dicen parkour, tío Parkour Parkour Y mal detrás Levanta detrás Lo veo, lo veo, lo veo Driveiders Driveiders Vamos por los otros dos Rápido En el coche My drivers Y alote, a ver si tiene bala del 9 Uh, moradores de la arena Moradores, moradores Voy a por él ¿Están llamando a los bike drivers? Vamos a ir 24 Atento No lo veo Un coche a la derecha Pues por la derecha No, no lo veo Viene un avión Vamos a los tiros delante Y el drop En el campón, eh Un coche estampado en el bar En el campón ¿Lo has visto? ¿Lo has visto la primera casa? Me estampo Está dentro de la primera Y bike drivers Otro, queda otro Bike drivers ¿Cómo sabes que queda otro? Bike drivers Corazón, trío Llevo 10 kills, eh Tienes aquí un chaval Con casco del 3 ¿Casco del 3? Sí, aquí lo tienes Pero no muerto directo este ¿Qué coño? No, tío Y hay un drop Vamos a por dentro ¿Te coges el otro coche? A ver si no me lo pinchan Eh, me ha disparado atrás ¿Dónde? Por ahí Está allá Lo veo Aquí, aquí tienes bike drive En esta roca Me han pinchado las ruedas, tío Aquí he muerto Aquí he muerto Ahí te ayuda Ahí lo veo que hay ya En el agua Siguiendo, siguiendo Le dan Desde atrás Vale, perfecto Me acaban de mochear Me ha salvado la vida Esta gente No sé dónde está De nada No, 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 si yo Eh ¿Hay coches sobre ahí? Eh, no Sí Yo quiero volver a por el casco del 3 Que me la han Había otro, sí ¿Me puedes llevar? Te puedo llevar Drive riders A ver De grandes a 40 Y el otro sale a 50 y pico Cambio Un momentico Hola, ha visto esa moto, tío No ha visto la moto volando delante, tío No Ahí viene Qué crack Qué crack, tío Ha sido un 360, tío Gente volando Sí Sí, sí Es aquí Llaman a los bike drivers Los bike drivers van en camino Puedes comerme todo el pepí ¿Qué? Por favor, que hay una canción para nuestra amiga zona De los bike drivers Vamos Vamos Por el bike drive ese El de la moto Sí Hola, culta ¿Y el volador? La moto no está aquí La moto está aquí La moto está aquí Sí, sí El de la moto no está aquí Ya, ya, pues la moto está Ya, ya Pero la moto, ¿sabes? La pinche yo Este se ha debido metido en los hangares Vamos a la cara norte del estadio Son bike drivers Eléctricos Ahora Sí Uh, granada, coche Aquí al lado Aquí al lado, José Siguiendo Pero no lo veo ¿Volve? Sí, por aquí Esto no es bike drivers, Jesús Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El pavo está en el gimnasio Vamos a por él No, vámonos a la cara norte Que va a cerrar ¡Coche! Este coche es una mierda, tío ¿Por qué? Porque me he puesto a punta desde el de estos derechos Y no me voy a ir Tienes que ir para el mismo lado Estoy yendo, ¿eh? Voy, voy, voy Recargo y me subo ¿Los disparan? Los bike drivers son mortales Sí, la verdad es La... Se dice mucha mentira el de estos mortales ¡Me disparan, me disparan! ¡Me está reventando, tío! ¡Oye, tío! A ver si han entrasado lo que ha hecho ¿Y otro coche? ¡Pero está en la pata, ¿no? Sí, sí, pero está en la pata Me va a picar, ¿eh? Sí, por aquí Pasionera Vale Ahí, mejor no entrar Vámonos ya a pillar posse Podría matarlos también Nos vamos a meter, tío Ahí encerrados, tío Dos ratones encerrados ¿Qué tenemos? Uy, hay que pillar Esto es una misión para los bike drivers, ¿eh? Ajá ¿Qué estilo de música le pondrías a la canción de los bike drivers, tío? Pop electrónica Estilo musical, tío Pop electrónica Sí Yo te he cambiado de coche ¿Seguro? Sí, me quedo sin pilas Comente No, no, tengo, tengo aquí ¿Qué pasa en mi coche? ¿Estás quedando sin pilas? No Yo tengo un verde No sé qué pasaba ¡Vámonos! Arriba la roca, al lado tuya, ¿eh? Pasa de ello, pasa de ello Sí, sí, pero vámonos Es que ir arriba, venga Aquí hay gente Uy, lo que me he encontrado, José, lo siento Jesús, eh, tío, te estoy yendo solo Entiendo ¿Tiene gente? Aparentemente no Ya, en verdad tú nada más te vas a hacer el coche Hola, SNZ Un coche delante mía, José Delante mía Estoy parado, estoy parado ¿Qué ha hecho? Mira por mí No ¿Les da un poco? Ese era otro coche, ¿eh? Era eléctrico Estoy muriendo cinco Concierto, por fin, cien Has matado a los moradores a sartén, tío ¿En serio? Espérate Pues normal que tengan que hacer streaming Y pienso que los maten a sartén Claro, tío, si estás pendiente más de la pantalla De la tuya, tío, normal, tío En el pilote este ¡Pilote! Ahí, gente Hostia, pilotas Hola, Dani No, galletas no, tío No Galletas no porque vas a tener ya Lo malo es que aquí No podemos salir mucho Ricky Martínez El hermano hetero de Ricky Martínez ¡Coche! ¿Hetero, has dicho? Claro Martínez, sí, sí, ¿sabes? Y Martínez No Estoy buscando la homofobia, pero no No la encuentras, tío Yo estoy intentando ponerla, tío No la pongo, tío Coche, aquí, tío ¿Dónde? No te tiro Están dando red, tío Coche Se nos estampan ¡Ah! Los han matado Estamos fuera Estamos fuera Los han matado, ¿vale? Podemos ir a los de amarillo, que los han matado ¿Para qué? Si los han matado Tío, tenemos humo Paramos ahí Porque los han matado porque estaban conmigo, tío Y los han escondido y los han matado por la falda Deberíamos ir al medio ¿Qué es? ¿Esta amarillo está en el medio? No Sí, tú sígueme, verá Confía, confía Confía Que no Que no Que no Los han matado de... Norte, ¿vale? Sal de aquí Anda Qué raro ¡Dani, tío! Espérate, porfa ¿Han tirado? Dos parties, entonces No, otros dos No los veo Me disparan Estoy muerto Joder, soy yo que no había venido aquí, tío ¿Qué te lo he dicho? ¡Vámonos! ¡Vámonos a otro lado! No podemos ya Yo no puedo irme Sí puede Ya te puedes ir Sube, sube Sube Joder, menos mal, tío Me habían cogido la espalda Aquí hay gente, ¿eh? Hay dos No sé dónde Los de arriba Creo que no puedo dispararnos Si salta Son muestras de eso Sí, sí ¿What? Vienen Aquí tienen que venir Los de arriba Tienen que saltar Han debido saltar por ahí Uno fuera de zona Cuidado, cuidado, ¿eh? Se tira Yo otro por zona, yo otro por zona Tirao solo Va, Pepo La roca, va No lo veo, tío Pues estarán las flores o algo, tío Me tengo que curar Cuidado las flores, ¿eh? ¿Por qué me tiras gente aquí? Y yo la posi, tío Me la había llamado a perder ahora Por dos kilos Meto el coche, ¿vale? Metelo, sí Vale, un coche eléctrico En 70, 80, este Lo pongo aquí en el pedante ¿Lo ves o no? Me está disparando Sí, pero ¿lo ves al que te dispara o no? Sí, sí, en el coche No, otro, amarillo O en el árbol de atrás, estoy seguro Sigue siendo el otro Hostia, ¿te tiró un humo? Sí No lo veo, tío El que te dispara del coche es otro Me dispara todo el cervejo Yo estoy muerto, ¿verdad? No Igual la has matado al de amarillo, tío Granada de zona del coche, ¿vale? Vuelven al coche No, tío No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno, otra venta más Tienes atrás, un pavo de la mitad, ¿eh? Ya, ya Tengo dos delante Tengo dos y dos Otra vez, tío Otra vez, tío De la izquierda, otra Claro Está al revés No sé qué está haciendo Ponlo así, así está bien Así está bien Y te pones en el culo No, te pones en el culo A ese lo vas a escuchar Lo malo es ese Lo de ese, en el árbol Vale, pues te quedan tres A ese lo vas a escuchar venir Debería Pero han tirado a ese En el árbol, en el árbol Lo sigue estando Lo acabo de ver No, tío Ahora no, ahora no Y esos eran dos, ¿no? Tienes que tirar ahora Tiene los dos ahí Es tuyo, es tuyo 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 Es tuyo